En entrevista con el enlace de noticias, César Chacón, gerente del club deportivo El Templo FC, ofreció un completo análisis sobre el desarrollo de la fecha 3 del Torneo Nacional de Fútbol Sub-13. Durante la conversación, Chacón compartió un balance positivo sobre el desempeño del equipo y destacó el emocionante partido que tuvieron contra Alianza Petrolera Sub-13, el cual culminó en un empate 3x3. El resumen del partido del fin de semana entre nuestro club Templo FC contra el equipo de Alianza Petrolera en la categoría Sub-13 de Torneo Nacional en la tercera fecha, pues nos fue muy bien. Agradecemos mucho a los papitos, a las mamitas del club, a los niños que la dejaron todo en la cancha. Sacamos un punto muy valioso para el club, un punto de oro porque íbamos de visitantes ante una Alianza muy bien organizada, muy bien formada y muy bien dirigida por sus profesores. Chacón también hizo referencia a un momento crucial en el partido, minuto en el que Templo FC logró igualar el marcador y mantenerse en la lucha por la victoria. Según el gerente, ese instante fue determinante para el ánimo y la confianza del equipo, demostrando su capacidad de reacción y su mentalidad competitiva. La categoría Sub-13 a cargo del profe Jairo Muñoz y el profe Fraín Chacón, sacamos adelante este partido donde iniciamos perdiendo 1-0 en el primer tiempo, logramos remontar con gol de Joao Gaviria yéndonos 1-1 terminando el primer tiempo. Para el segundo tiempo, con un partido con alta intensidad, con muy buenas filtraciones, buenas sistemas tácticos por parte de ambos equipos, logramos irnos 2-1 encima con el jugador Rugeles, que nos marca el segundo gol. Después viene un penalti a favor de Alianza, donde vamos 2-2, seguimos con la misma intensidad, con las mismas ganas, los niños metiéndola en todo momento dentro de la cancha y logramos remontar el partido 1-3-2. Faltando cinco minutos ya para terminar, Alianza nos agarra en una parte del partido, digamos que estamos mal ubicados, y logran empatar el partido 3-3. En palabras de agradecimiento, Chacón envió un mensaje especial a todos los integrantes del club, sus familias y comunidad en general. Reconoció el esfuerzo y compromiso de cada jugador, cuerpo técnico y directivos, resaltando el apoyo incondicional que reciben por parte de la afición. Agradecerle nuevamente a toda la familia Templo FC por este valioso empate 3-3 en la sede de Alianza Petrolera, donde íbamos de visitantes y continuamos sumando en este torneo, su 13 torneo nacional de fútbol. Saludos de toda la familia Templo FC para toda Arranca Bermeja. Muchas gracias. El Club Deportivo Fútbol Club continúa consolidándose como una prometedora cantera de talentos en el ámbito futbolístico de Barranca Bermeja.